Y hacemos ahora un breve recorrido por la República Mexicana y el mundo con Marilu Bello y Vicente López Segura. Muchas gracias, Dorita, muy buenas tardes. En el Océano Atlántico se aleja de la península de Yucatán la tormenta tropical Colín y se acerca a la Florida y a los Estados Unidos en donde hay alerta. En el Pacífico Mexicano un fenómeno frente a Oaxaca y Guerrero y la entrada de humedad genera lluvias en 27 estados. La inestabilidad podría convertirse en un ciclón, pronostica el Servicio Meteorológico Nacional. Se traen lluvias muy fuertes en Oaxaca, Tabasco, Chiapas, Guerrero, Veracruz y también en el Estado de Puebla. En Morelos fue capturado el jefe de un grupo delictivo denominado Los Dévis, responsables del aula de violencia que se ha vivido en Acapulco, Guerrero. Se relaciona con el cárcel de los Desplanes de Iba y tiene 10 órdenes de aprehensión por homicidio, extorsión y secuestro, informó Javier Olea, el fiscal de Guerrero. En Tamaulipas incendiaron cuatro bodegas de plástico yule en el parque de la pequeña y mediana industria de Altamira. La columna de humo podía verse desde Tampico y Madero y no hubo lesionados afortunadamente. Mañana martes será la gala Tres Generaciones de Tenores Mexicanos en la Sala de Sago Alcuyo de la Ciudad de México. Se trata de un concierto a beneficio de la Fundación Ramón Vargas para niños y jóvenes con capacidades distintas. También mañana Comité Pro Animal y Fundación Hagen becarán esterilización gratuita de perros y gatos en Juchitepec, en el Estado de México. Se pide su amable colaboración para encontrar a Sergio Sabino Maldonado Frías, de 34 años de edad. Desapareció en octubre de 2015 y a la delegación Gustavo Amadero de la Ciudad de México no aparece. En información internacional, en Francia se incrementó a 10 el número de muertes por las inundaciones por los crecientes del río Sena. 20.000 personas tuvieron que abandonar sus hogares en París. Hoy bajaron los niveles del Sena, pero continúa la emergencia. El gobierno francés anunció un fondo de miles de euros en apoyo a las víctimas. En Siria sigue el drama de la guerra, una del Estado Islámico, que se apodera de territorios, y otra guerra del gobierno de Rashad Al-Assad contra los rebeldes que tratan de derrocarlo. Estas son imágenes de la ciudad siria de Idilbe. Un bombardeo dejó decenas de muertos y heridos. En Estados Unidos, Hillary Clinton, la juega ahorita para ser la candidata presidencial demócrata, acusó al republicano Donald Trump de generar odio y división e insultar a todo el mundo, a los mexicanos, a musulmanes, a los veteranos de guerra y ahora a un juez por los supuestos fraudes en la Universidad Trump. Mañana Clinton buscará obtener la nominación en el Superman 3 Electoral en California, en Montana, en Nueva Jersey, en Nuevo México y en las dos Dakotas. Cumplimos con estas imágenes de Johanna Quas, una abuelita de 90 años de edad, quien saltó en paracaídas en honor de la reina Isabel II de Inglaterra, quien también cumplió nueve décadas de edad. La monaje nadie se la hizo agarrado de su instructor, pero ella es conocida por su excelente condición física, aquí la vemos como aterriza tranquilamente y sin un hueso roto. Y es que la señora Johanna Quas, de nacionalidad alemana, se ha hecho famosa desde hace años al competir en un concurso de gimnasia olímpica y rompió hace tres años un récord Guinness como la más longeva gimnasta en el mundo. Es todo por mi parte, volvemos con Lolita Ayala. Gracias, buenas tardes. Gracias, Vicente López Segura. Gracias.